para inscribir las 4.119 candidaturas en los tres niveles de elección en las elecciones del próximo año. Aprovechamos también para confirmar que esa condición electoral, esta condición nacional electoral, en cumplimiento de la resolución número 30-20-23 de la Junta Central Electoral y los estatutos del Partido de la Elección Dominicana, el reglamento instructivo y resoluciones constitucionales formalizó, mediante publicación en los medios impresos, la convocatoria a los miembros del Comité Central, los presidentes provinciales, municipales, de circunstancias electorales, de seccionales, de distritos municipales y de comités intermedios, el acto de aclamación y proclamación de Abel Martínez, candidato presidencial a nuestro partido y programado, para realizarse el domingo 22 de octubre, a partir de las 10 horas de la mañana, en el pabellón de bolígol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional.